Desde su primera aparición como Spider-Man en 2016 para Capitán América Civil War, ha aparecido en múltiples proyectos y se ha convertido en uno de los actores más queridos de la actualidad. Y hoy en Trencila te traemos 5 cosas que no sabías sobre Tom Holland. Número 1. Tom Holland amaba a Spider-Man desde pequeño. El británico ha mencionado en varias ocasiones el cariño que le tiene a este personaje desde pequeño. Antes de su primera aparición como Spider-Man en Capitán América Civil War, Tom Holland compartió el traje de hombre araña que utilizaba de niño y que su mamá guardó por mucho tiempo. Obviamente al interpretar a Spider-Man, su amor por el personaje aumentó y ya hasta lleva el tatuaje de una araña en una planta del pie. Número 2. Estuvo en el musical de Billy Elliot. Cuando era niño, su madre lo inscribió en la escuela de baile Nifty Feet, en la que fue descubierto por el coreógrafo Lynn Page y obtuvo el papel de Michael en el musical de Billy Elliot. Años más tarde obtuvo el rol principal, el cual interpretó hasta el fin de las presentaciones en 2010 y Tom no descarta regresar en algún momento a sus raíces en el baile. Número 3. Tom Holland el revelador de spoilers. Los compañeros del británico han batallado mucho con Tom, ya que en varias entrevistas ha abierto la boca de más y ha revelado spoilers, dándonos a conocer detalles sobre la trama de algunas películas que no debería de dar. La verdad es que el actor tiene un gran sentido del humor y le gusta hacer muchas bromas, pero aunque en varias ocasiones nos haya spoileado, como cuando confesó que en su primera película de Spider-Man utilizaría disparadores mecánicos, a Tom todo se lo perdonamos. Número 4. ¿Cómo fue que Tom Holland se metió en el papel de Peter Parker? El actor ha mencionado que cuando supo que haría el papel de Spider-Man, sugirió bromeando que lo mandaran a una escuela estadounidense, para prepararse para interpretar a Peter Parker y así mejorar su acento estadounidense y comportarse como todo un adolescente neoyorquino. Marvel Studios aceptó la petición que Holland hizo de broma y mandó al joven de incógnita y con un nombre falso a algunas clases en la Escuela de Ciencias del Bronx durante alrededor de tres días, y así fue como se adentró en el papel de un estudiante amante de la ciencia y la tecnología. Número 5. El amor entre Tom Holland y Zendaya. Después de haber tenido varios papeles importantes en Hollywood y de conseguir premios prestigiosos, Tom Holland y Zendaya son de los actores mejor cotizados en la actualidad. Desde el 2017, año en que se estrenó Spider-Man Homecoming, era evidente que existía mucha química entre ellos, y tras cuatro años, se cumplió uno de los deseos de los fans, pues el británico y el estadounidense confirmaron su relación, un amor más que brinca de la pantalla a la realidad. Tom Holland tiene todavía mucho talento y muchas películas para darnos, tanto como Spider-Man como fuera de este personaje. ¿Tú que otro dato curioso conoces sobre él? Si te gustó el video, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales de Trencila, para que estés al tanto de lo mejor del mundo del entretenimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!